El Servicio Nacional de Salud Animal viene trabajando hace varios años con los productores de queso de la zona sur para mejorar la producción. Esto con el fin de que el queso no esté contaminado. Para ello se vienen trabajando en una serie de acciones. En el primer estudio que nosotros hicimos hace dos años, alrededor del 100% del queso tierno que nosotros consumíamos estaba contaminado. O sea, tenía más de lo permitido en niveles de algunos tipos de bacterias, como coliformes, como el cetococos y algunos otros. Por dicha no tenía de las más peligrosas, digamos como una listeria u otra, sino que tenía de los normales. Ahora, con el trabajo que hemos hecho con las creceras artesanales, más el empaque, obligando al empaque que sacan el producto, se han bajado esas cargas bacterianas. En la región Brunca, aunque ya se bajó significativamente, los contaminantes todavía no se logra en un 100%. Pero eso es un proceso que, aunque las hemos bajado, todavía no hemos llegado a lo ideal. Eso no quiere decir que no consuman queso fresco, más bien consuman queso fresco, no hay ningún problema. Nada más que verifiquen que el queso fresco que está comprando viene empacado y viene con el número de certificado veterinario de operación que nosotros les estamos dando y garantizando que ese queso viene de un productor que cumple con las normas mínimas de manejo en la producción de queso. Por este trabajo, el Senasa hizo un estudio en todo el país para determinar la situación actual y dio buenos resultados. El Senasa, nosotros recogimos, y eso es un estudio a nivel nacional, no es un estudio único exclusivamente para la región Brunca, es un estudio para nivel nacional. Nosotros en la región Brunca sí hemos venido haciendo estudios desde hace ocho años y a raíz de eso ya a nivel nacional se hizo un estudio. ¿Qué medidas ha tomado Senasa? Bueno, yo le he comentado a usted anteriormente que solo la región Brunca exigía el empaque y el número de CBO en ese empaque para poderle darle trazabilidad. Hace como unos 15, 22 días salió una directriz a nivel nacional donde ya todo el queso artesanal a nivel nacional tiene que salir desde la planta empacada y debe salir con el número de CBO para poderle dar trazabilidad. De ahí que se trabaja en trazabilidad para determinar todo el proceso de producción. Primero, porque nosotros podemos estar tomando muestras en los puntos de venta y determinar cuál es el origen de ese queso y ir a corregir los problemas que se tienen en ese lugar. Y segundo, si alguna persona o personas sufren algún tipo de malestar por comer matilla, queso, yogur, artesanal, saber cuál es la finca que tuvo el problema para poder llegar hasta ahí. Porque si no, ¿a qué le compra usted el queso? Ah, un señor que viene aquí. ¿Y de dónde es? Yo creo que por allá. Ya con eso nosotros sabemos que ese señor y de por allá se llama tal, ¿dónde está la quesera? Y podemos ir y meterle las buenas prácticas y resolver el problema. En el Senasa continúan trabajando con las queseras artesanales.